Música 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 La boda la celebrada en la zona de Colombo La boda la celebrada en la zona de Colombo Y esa boda la celebrada en la zona de Colombo Canta con bienes que sobra, esa boda la duración Cuando llego de Colombo, cuando llego de Colombo Echándose junto Hoy se casa el juez de la coche Con una ronca famosa, la boda la celebrada Allá por la ronca, la boda la celebrada Allá por la ronco roca ¡Vamos, Choy! Estaban en el estrado cuando llego el chotilote Estaban en el estrado cuando llego el chotilote Y lleno de su marmán, rotado pero comprado Comprado con su tidero Y hasta hacer un parco de oro Y hasta hacer un parco de oro Y lleno de su compañero Hoy se casa el juez de la coche ¡Vamos, Choy! ¡Vamos, Choy! ¡Vamos, Choy! ¡Vamos, Choy! ¡Gracias! 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 ¡Arriba el abuelo! ¡Badía a todos ustedes! ¡Y arriba la puerta al no para! ¡Y arriba la puerta al no para! Un ritmo dice que nací en el roble Me dicen que soy abrigero porque el centro se para Y el servicio de sobrero Ya verán como reemparan ¡Dale ya! Ay mamá, por Dios, por Dios que borracho brinco Que me siga la tambora, que me toque en el que lente Desprende el herido, como un brinco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me dicen ir mejorando, pero de eso no lo tengo Me dicen ir negro, negro, pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me enteras con la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho brinco Que me siga la tambora, que me toque mi querido Después de niño perdido, por último el solito Pa' que vean como se rinco Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Oye, Chacita Se acabó el movimiento Soy primero brinado a donde se rompen las olas Que buscara en el sol y que no tengas marido A loco es como un tiro cuando resulte pasionante Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho brinco Que me siga la tambora, que me siga la tambora Que me toque mi querido Después de niño perdido, por último el solito Pa' que vean como se brinco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! El marido no te quiere como yo El marido no te quiere como yo El marido no te quiere como yo